¡Hola amigos! Somos Ángelo y Yuriana Bautista. Curiosidades del cuerpo humano. ¿Sabías que tus huesos son cinco veces más fuertes que el acero? ¡No lo puedo creer! ¡Pues sí! Imagínense que un pequeño trozo de hueso puede soportar hasta un peso de nueve toneladas. ¡Oh my God! ¿Sabías que el músculo más fuerte del cuerpo es la lengua? ¡No lo puedo creer! ¿Sabías que el cerebro humano genera más impulsos eléctricos durante en un día que todos los teléfonos del mundo juntos? ¡Es sorprendente! Así que, ahora imagínate todo el trabajo que hace el cerebro solo cuando miras este video. ¿Sabías que el corazón de las mujeres late más rápido que el de los hombres? ¿Por qué creen que el corazón de la mujer late más rápido que el hombre? Déjenlo en sus comentarios. ¿Sabías que casi la mitad de agua que bebemos la expulsamos a través de la transpiración? Así que sigamos haciendo mucho ejercicio. ¿Sabías que un feto comienza a tener huellas digitales a los tres meses de gestación? Pues sí, y al nacer recuerdo que me tomaron las huellas de mis piececitos también. ¿Sabías que? Nuestra boca produce casi un litro de saliva al día. Imagínense cuatro vasos llenos de saliva todos los días. ¡Sorprendente! ¿Sabías que al sonreír una persona usa 17 músculos? Pues sigamos sonriendo que sonreír nos alegra la vida. ¿Sabías que el hígado es el órgano interno de mayor tamaño en el cuerpo? ¡Miren todo el espacio que ocupa! ¿Sabías que una persona usa 43 músculos cuando frunce el ceño? ¡Son muchos y ni cuántas nos habíamos dado! ¿Sabías que el dedo pulgar mide lo mismo que la nariz? ¡Me imagino ahora mismo a ustedes midiéndose el dedo pulgar en la nariz! ¡Qué gracioso! ¿Sabías que cuando tragamos no podemos respirar y si lo hacemos nos podemos atragantar? Y debemos de estar preparados con la maniobra de Hendlitz. ¿Sabías que al levantar un pie utilizamos 200 músculos diferentes? ¡Asombroso! ¿Sabías que si te suscribes te brindaremos mucha información, entretenimiento y mucho más? Así que no pierdas el tiempo y suscríbete. Somos Ángelo y Yuriana Bautista. Danos tu like, suscríbete, dale a la campanita y comenta. ¡Gracias por vernos! 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 ¡Gracias por vernos!